Y nos acompaña el presidente Petro Perú. Petro Perú es la principal, la primera empresa del Estado Nacional y está aquí el ingeniero Humberto Campodónico que nos acompaña y nos va a acompañar unos minutos para comentar justamente esta noticia de los 36 pozos petroleros que están próximos a licitar. ¿Cómo está, ingeniero Campodónico? Qué gusto saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para todos los oyentes de Radio Nacional. Don Alberto Juquín. Muchas gracias, Jennifer. Justamente anunciamos la entrevista con el señor Humberto Campodónico, ingeniero presidente de Petro Perú, que nos acompaña aquí en nuestros estudios justo para conversar sobre el desarrollo del potencial petrolífero y de hidrocarburos en nuestro país. Justamente estamos por plantear la primera interrogante para compartir con ustedes en TV Perú y en Radio Nacional sus importantes declaraciones sobre los 36 pozos petroleros próximos a licitar, ingeniero Campodónico. Sí, bueno, esa es una responsabilidad que tiene la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es Perú Petro. Ellos son los que están fijando los términos y las condiciones de esta licitación y lo que se contempla es una participación de Petro Perú como socio. Eso está todavía por definirse, entonces hay que esperar qué cosa es lo que determine la agencia estatal. Lo que es bien importante es que en el lote 1AB, que es un lote en producción en la Selva Norte, uno de los primeros que se descubrió, ese lote va a terminar su contrato en el 2015 y va a haber una licitación anticipada donde va a participar también Petro Perú. Y eso es bien importante porque es un lote que está en producción, donde no hay ningún riesgo, que eso es algo que queremos cuidar, ahora que la empresa se está recuperando y está volviendo a retomar su lugar. De ninguna manera quisiéramos que una inversión de riesgo ponte pues un pozo seco que cueste 10 millones de dólares o 15 millones de dólares, que es incluso poco, pero que no vendría para nada bien a las finanzas de la empresa. Entonces, el hecho de que sea un lote en producción, el 1AB, nos da una seguridad de poder volver a la producción de petróleo en buenas condiciones. Sin embargo, usted ha señalado en declaraciones a la prensa que Petro Perú no aportará capital de riesgo en exploración. Exactamente, exactamente. ¿Quién no va a aportar? Bueno, esta es una modalidad que viene usándose desde los años 60 y 70 en todo el mundo. Incluso los contratos venezolanos, colombianos, peruanos, contemplan la siguiente modalidad. El inversionista asume la porción de riesgo en el momento en el cual, sin embargo, hay un pozo que es exitoso, se le reembolsan los costos en la proporción o en el porcentaje que haya en el contrato y de ahí en adelante los dos socios participan en todo el desarrollo de la producción. Entonces, no es como se ha dicho que hay un lonche gratis ni nada por el estilo. Esto es una modalidad que se usa donde el inversionista asume el riesgo y luego se va en el porcentaje. Si es 20%, si es 25%, si es un poco más, eso ya depende. Pero esa es la modalidad que tienen los estados, que son los dueños de los recursos naturales, de incentivar la exploración y sobre todo de hacer que su empresa estatal ocupe un lugar importante teniendo en cuenta todas las necesidades que hay en el mercado energético, el cambio de la matriz y todo lo demás. A gusto. Sí, en el mar también hay petróleo. ¿Qué posibilidades hay de inversión y de investigación en este sentido? Bueno, eso en estos momentos, en el Perú hay dos empresas que están operando, una de ellas es Sabia, cerca de Talara, y otra BPZ en Tumbes. Y ellos son los que tienen a su cargo estas labores de explotación. ¿Cuál es la colombiana coreana? Dentro de Sabia están Ecopetrol de Colombia y la Corea National Oil Corporation. Las dos son estatales. Una pregunta porque hay que compartir la noticia con nuestros amigos de TV Perú. Se habla mucho de las posibles inversiones que se pueden hacer los ciudadanos, podemos hacer inversiones en la bolsa de valores y muchos han opinado a favor de una inversión en la bolsa de valores invertir en petróleo del Perú. ¿Qué tan, digamos, cierta es esta información? Bueno, nosotros estamos actualmente ya listando en la bolsa de valores con nuestros estados financieros. Tenemos el buen gobierno corporativo que son las condiciones básicas para poder participar. Lo único que falta es que la acción ya cotice y tenga un valor y la gente pueda comprarla. Y para eso estamos definiendo con claridad cuáles van a ser nuestras perspectivas de mediano plazo. O sea, la refinería talara, los lotes, porque de esa manera el inversionista puede saber cuál es el tipo de empresa al cual está apostando en su desarrollo en los próximos 24 meses o 36 meses para que tenga la seguridad de dónde va. Entonces, apenas esté esto definido, nosotros directamente vamos a comenzar a cotizar en la bolsa de valores. Muy bien, amigos de TV Perú, muchas gracias por el pase en nuestra plataforma de noticias. Vamos a continuar aquí en la radio, justamente con el ingeniero Humberto Campodónico, presidente de Petróleo del Perú. Gracias por este pase. Muy buenos días, Jennifer. Bien, ingeniero. Petróleo del Perú tiene una larga vida, pues, ¿no es cierto? Es una empresa que surgió en circunstancias bastante, incluso en el escenario mundial, muy complicadas, ¿no es cierto? Así es. No se ha dejado de, no ha dejado de ser complicado el escenario del petróleo y los hidrocarburos en el mundo, pero ¿cuál es el posicionamiento de Petróleos del Perú en el contexto, por ejemplo, regional? Bueno, somos una empresa pequeña en comparación con, le voy a dar algunas cifras, Petróleos de Venezuela está por encima de los 2 millones de barriles diarios, Pemex un poco más, Petrobras, que también es estatal, tiene más de 2 millones de barriles diarios, luego está Colombia, con más de 750.000. Petro Perú no produce un solo barril de petróleo, ni uno, porque aquellos lotes que teníamos, tanto los de Talara como el que tiene ahora Sabian, eran de Petro Perú y también el lote 8, y todos esos lotes fueron privatizados en el año 96. Por lo tanto, al no producir un solo barril de petróleo, más bien somos una empresa que refina petróleo, con la refinería de Talara, con la de Conchán, con la de Iquitos. En otras palabras, compramos petróleo a 100 dólares, por decir el precio que existe en ese momento, lo refinamos y lo que nos costará 4 o 5 dólares y lo vendemos a 110. ¿Y es un negocio o no es un negocio? Es un negocio, o sea, somos la primera empresa del país en ventas. ¿Es un buen negocio? Bueno, somos la primera empresa del país en ventas, más de 5.000 millones de dólares, pero la rentabilidad es reducida, porque lo que estamos hablando es solamente de un margen entre la compra y la venta, y eso es en lo que estamos. Por eso es que es tan importante para Petro Perú esta vuelta a lo que es la producción de petróleo, porque ahí es donde está la renta. O sea, se está replanteando la estrategia. Se está replanteando la estrategia, sí, el presidente Ollanta Humala desde el inicio ha sido muy claro, nos dio un mandato técnico y un mandato político para que nos pongamos al día con el resto de las empresas, ¿no? No se trata de una estatización ni nada por el estilo. Uno mira las empresas en países como Colombia, que está Ecopetrol, o como Petrobras de Brasil, que están en la bolsa de valores, tienen buen gobierno corporativo, tienen una política transparente, y eso es lo que nosotros queremos emular hacia ese tipo de empresa, es que estamos yendo. Señor Campodónico, ¿qué significa para nuestro país la participación de Petro Perú en esta reunión del ASPA que va a haber lunes y martes? Bueno, nosotros estamos preparándonos para participar. Vamos a exponer en qué está Petro Perú, hacia dónde quiere avanzar, y vamos a conversar con los principales responsables empresariales que vengan acá para ver qué tipo de inversiones se pueden hacer, ¿no? Van a venir además empresas de todos los países de la región, porque es una cumbre sudamericana con los países árabes, y como todos saben, ellos tienen una importante tecnología y sobre todo una gran producción de petróleo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas? Esperemos que se interesen. Bueno, hay que conversar con ellos. ¿Pero en algún momento ellos han expresado, digamos, mucho antes, interés en explorar aquí en el Perú? Bueno, la única empresa del norte del África, del Magreb, que es la zona también parte de todos los países árabes, es Argelia. Aquí en Camisea, la zona Trach, que así se llama la empresa estatal de Argelina, desde hace mucho tiempo participa en todo lo que es la explotación de Camisea y una serie de elementos que son concordantes con eso. Entonces, ellos son los primeros que han venido acá y seguramente serán el pasaporte o una vía de entrada para la conversación con los otros países. ¿Y se requieren, digamos, acuerdos de Estado a Estado o sencillamente con empresas? Bueno, las dos cosas pueden darse, pero también un simple acuerdo con empresas puede bastar. Ahora, ellos, evidentemente, al venir al Perú, tienen que regirse por las bases que establece Perú Petro para las diferentes licitaciones. ¿Y cómo quedó, ingeniero, el acuerdo con Venezuela? Bueno, ese fue un acuerdo, lo que se llama un memorando de entendimiento. Nosotros fuimos para allá, vimos una serie de oportunidades de negocios y que se están plasmando sobre todo en el campo comercial, no en el campo de las inversiones, porque allá las inversiones son muy grandes y somos todavía, como le dije, una empresa más pequeña. Y bueno, en eso estamos, concretando esos acuerdos. Pienso que entre diferentes empresas eso es una cuestión clave. Lo mismo hemos hecho con Brasil. Tenemos un memorándum con ellos, otro con Ecopetrol y todas estas relaciones nos ayudan en la proyección de volver a ocupar el lugar que antes teníamos.